hola hola de nuevo grabando un vídeo más para enseñarles los resultados del bot esta semana obtuvo un gran rendimiento 153 dólares en beneficio de utilidad esta semana para un negativo de 35 dólares la semana pasada tuvo 100 millones y esto lo que en el transcurso de esta semana son las entradas pueden ver es un bot que es extremadamente bueno genera muy buenos ingresos como todo hay unas que tienen entradas perdedoras pero igual terminamos en profit, en ganancias este bot es un bot que está diseñado para personas que tengan conocimiento o que no tengan cero conocimiento de trading en el mercado de forex este bot hace todo solamente es activarlo en una bts y dejarlo que corra enseño la fecha en que se inició que es el 15 de enero de este año 2021 con dos mil 55 dólares y a la fecha pues vamos con un balance de 4 mil 817 dólares si deseas más información con gusto me puedes contactar y te estaré guiando para que obtenga estos grandes beneficios que estamos obteniendo esta es una de las cuentas que tenemos, tenemos varias cuentas y todas están en profit saludos hasta un próximo vídeo